Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas Muchos besitos, feliz domingo a todas porque este vídeo es un vídeo extra ya estoy subiendo vídeo fijo martes y jueves pero este vídeo va a ser muy cortito y es que estuve pues este sábado en Primark y ¿cuál fue mi sorpresa? que ya estaba todo lo de Halloween puesto, disfraces, decoración, cosas para la casa cosas para los nenes, sobre todo que son los más pequeños, los que más les gusta este tipo de fiesta así que pues eso, os lo he grabado todo, 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 nos vamos a ir a primar había cosas, yo digo, un stand entero de decoración no sé, pero nos estamos apuntando ya a todas las decoraciones en otoño, en un puesto de otoño ahora en Halloween, en un puesto de Halloween ya mismo en cuanto a finales de octubre ya estarán metiéndolo de Navidad y bueno, pues quien se quiera apuntar a estas fiestas temáticas pues que se apunte y lo disfrute y le haga feliz, pues que lo haga y el que no le guste está en contra, pues ya está, pues que no lo haga y si le hace feliz no hacerlo, pues es guay así que nada, pues sin más dilación nos vamos a primar vemos todo lo que hay en la tienda y a la vuelta pues comentamos qué es lo que he visto, si me he picado algo, si he comprado algo o qué así que sin más dilación ¡DENTRO VÍDEO! Bueno chicas, empezamos a ver lo que nos encontramos de Halloween lo primero que os enseño pues son como estos colgadores que valían 6 euros de Lilo y Stitch pero ambientado en Halloween luego estaban estas cositas que son como bolas de Navidad o decoraciones de Navidad estas de fieltro, tienen un precio de 2 euros y hay de bruja, de calabaza y de fantasma por ahí podéis ver el Happy Halloween aunque eso creo que no lo vendían solamente lo tenían de decoración y vamos a ver qué más vemos los nomitos, las coronas que es una cabeza de Mickey Mouse pero todo hecho de arañitas de fieltro la araña que cuelga me parece una monada súper, súper graciosa y eso para un cuarto de un niño tiene un precio de 12 euros que es un poquito carito yo lo veo un poquito carito pero bueno es el precio que tiene y arriba tenéis el Mickey grande pero vestido de pues eso, ambientado de Halloween los nomitos estos que también tenían un tamaño bastante grande tienen un precio de 7 euros y estos pequeñitos que quería verle el precio que hoy no lo tiene pero ahora lo vamos a mirar y le cuelgan las patitas como para ponerlo en una estantería la calabaza esta la estáis viendo ahí en negra que pone Boo y sale a 5 euros pues muy ambientada de la temática y las bolsitas para que los niños tiran las chuches o le echen las chuches tienen un precio de 2,50 y pone truco o trato una bolsita pues estilo bolso mirad que montón de coronas había hay más puestas y las mantitas mantitas en blanco negro y gris y aquí si puedo ver el precio a ver un precio de 3 euros me parece un pelín caro para las tan pequeñitas las figuritas ahí tenéis una luz de neón a 6 euros podéis ver el tamaño ahí en en original y nos pasamos a la ropa hay camisetas básicas normales como esta a 6 euros pero con temática de Halloween que se la puedes poner más veces luego tenéis esta como pack que es una capa con la máscara y esto es una capita de fantasma todo esto tiene un precio de 8 euros ahí podéis ver un gorro de lana ahora os enseñaré al maniquí para que veáis como queda 6 euros y esta camiseta que pone buh y también 6 euros lo que os digo es que las camisetas playeras pues las las pueden utilizar más veces y no solamente el día del disfraz estos me parecen súper gustositos y súper graciosos tienen un precio de 16 euros pero es que está mucho más currado la boca y los ojos están bordados en hilo y de borrellito y este a 16 que es todo como de terciopelo súper bonito luego están los típicos pijamitas PLL así pequeñitos tanto de calabaza como de como de esqueleto y por aquí estos coleteros de terciopelo que no me podían parecer más bonitos 3 euros sale un euro un coletero y por aquí os enseño la pues la opción que habían dado ellos para poner a 8 euros ya veis la capa con con el gorrito 16 los más estudiados y estos vestidos me parecen súper súper lindos a 13 euros lo mismo naranjita con la cabeza la falda lleva todo de tour con purpurina y por ahí queda sueltecito un tocado para ese vestido los gorros de bruja 8 euros los complementos y también tenéis orejitas de gato tutus y este vestido me parece muy mono el de gato con la faldita así como de estrella tiene un precio de 13 euros y este sí lo podéis poner más veces no solamente para Halloween podéis ver la faldita con la orejita de gato unas pinzitas de pelo a 4 euros como de murciélago y aquí también adornos para el pelo pack de 5 adornos que tienen un precio de 4 euros ahí podéis verlo las coleteros con la diadema y esto es todo bueno chicas ya habéis podido ver todo lo que hay en la tienda maravilla maravilla cosas muy bonitas yo tengo aquí tengo aquí mi fotito y vamos a ir comentando porque le eché aparte aparte de que grabe los vídeos le eché fotito a todo bueno y frases muy económicos por 8 euros complementos y tal los vestiditos que son como el naranja que estáis viendo en pantalla me voy a echar para acá y pongo aquí la foto como el naranja que estáis viendo en pantalla así como de calabaza o el de gatito sobre todo el de gatito me parece que te gasta el dinero que disfraza a la niña y va guapa pero luego se lo puede seguir poniendo en otoño lo que es un disfraz un disfraz que se ve que es disfraz pues se lo pone un día te gasta el dinero para un día y luego ya no se lo puedes poner pero la ropa que es así disfraz pero más ponible pues le puedes sacar luego más partidos porque se lo pueden poner más se lo puedes poner un par de veces más que más cositas para los nenes pequeños los que son acolchaditos estáis viendo en pantalla tanto los blancos de fantamaquera de burrito que los toqué súper caliente súper caliente tanto ese como el de calabaza van no son incómodos porque es como si fuese un jersey o un chaleco son muy abrigaditos y con unos leotardos y con una camiseta básica de manga larga van muy cómodos y van muy 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 calentitos lo recomiendo también mucho eso porque van calentitos y cómodos porque debajo le ponen unas mallas y una camiseta de tirantes de tirantes no de manga larga perdón finita y van perfectamente luego nos pasamos al stand de decoración y tenían las mantitas 16 euros habían puesto blanca negra y gris pero esa manta la puede que no es que sea de Halloween que han puesto esos tres colores pero esa manta yo la veo que la tienen todo el año para los sofás para echártela para los pies de la cama y los tres colores bueno pues que son básicos que que uno es blanco el otro gris y el otro es negro el negro el que puede ser más de Halloween pero el otro lo puedes utilizar todo el año luego deciros que me parecieron un poco caritos los que son muñequitos así que tienen las patillas colgando de cuerda tres cincuenta yo nada más verlos digo esto valdrá un euro cincuenta dos euros dos cincuenta lo más caro tres cincuenta me parece un pelín excesivo pero bueno y lo que no le encontré sentido no sé para qué y también me pareció carillo fue los colgadores hechos de fieltro que no sé qué sentido tiene yo sé que hay gente que pone como un árbol de navidad y lo adorna de Halloween pero me parece un poco chorra ya ahí de colarse a hacer un árbol de navidad de Halloween me parece un poco ya excesivo pero bueno para que sepáis que estaban ahí y que los teníais una corona de Mickey todo de Halloween en fin lo que habéis visto los gnomos así grandecitos pues bueno tan gracioso y nada chicas que más que no ha sido este vídeo pues para que veáis las cuatro cosillas de Halloween sé que en Mercadona ya han puesto también las cosas de Halloween sobre todo de comer las chuches lo que compras para echarle a los niños las chocolatinas que a mí siempre me gusta picotear si queréis que os traiga todo lo que hay de Halloween de Mercadona aunque sea así un vídeo cortito ponedmelo en un comentario y también os lo traigo voy y lo grabo y en el mismo día os lo subo y lo cuelgo para que veáis todo lo que hay de Halloween en Mercadona o en cualquier otro supermercado ponedmelo en comentarios y nada gracias por pasarme por aquí por saludaros que feliz domingo a todas que no o domingo o sábado no sé si me da tiempo a editarlo y subirlo el mismo sábado lo subo el sábado que no pues lo estaréis viendo un domingo no pasa nada feliz día a todas pues espero que hayáis echado un ratito aquí conmigo nada 10 minutillos 15 viendo las cositas de Halloween y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo si no te has suscrito te invito a volar a darle botoncito rojo y nos vemos muy pronto chao